Leo Messi ha sido hoy protagonista por partida doble en el estreno mundial de, Messi 10, el espectáculo de Cirque du Soleil inspirado en su vida y valores, puesto que además de las continuas referencias al astro argentino durante la función, al concluir ha aparecido en la pista para aplaudir el trabajo de los artistas. Del mismo modo, el público que ha acudido al estreno ha ovacionado largamente tanto a Leo Messi, que ha saludado desde el centro de la pista mientras se coreaba su nombre, como al medio centenar de acróbatas, equilibristas, trapecistas, contorsionistas y cómicos que han sorprendido y maravillado a los espectadores con sus brillantes números durante más de hora y media. A través de su cuenta de Instagram publicó que fue una de las noches más especiales de su vida. Sin palabras, absolutamente agradecido y emocionado. Gracias, hoy fue una de las noches más especiales de mi vida.